Le ha hecho Twitch por haber llegado a 300.000 suscriptores. Y tengo que decir que lo tiene porque se llevará bien con Twitch. Porque si no, ni siquiera tendría eso. Y luego os preguntáis, ¿vale la pena? Comerte una polla y mentir acerca de Twitch y nunca criticar a la plataforma a cambio de llevarte bien con ellos. Pues ahí tenéis la respuesta. Ahí tenéis la respuesta. Si ser crítico y mostrar personalidad y tener cojones de criticar a tu plataforma cuando lo hace bien. Y también hablar bien de ella cuando lo hace bien. Que también lo hago mucho más a menudo, por cierto. Lo que pasa es que de eso no se hacen clips en Twitch ni en Twitter. Si el beneficio de decidir mentir acerca de la plataforma solamente para caerles bien es este. Llegando a 300.000 suscriptores. No sé, debería plantearse hasta qué punto vale la pena. La verdad, comerle la puta polla a la plataforma. ¡Gracias! ¡Gracias!